Música Amigos, muy buenas tardes Estamos leyendo acá desde Lima, Perú En tiempos de coronavirus, en tiempos de cuarentena Pero así estamos dispuestos a emitir un nuevo video de esta semana Para decirles que esta oportunidad vamos a emitir Estamos editando para ustedes un video de morenadas No es de caporales, pero también la danza es muy bonita La danza es muy atractiva Nos llena la vista y como siempre nos alegra el corazón De ver estas danzas Decirles también que estamos al tanto de lo que sucede en Europa Con estos momentos que están pasando en Italia, en España Con respecto a esta pandemia A nuestros amigos que también están en Bolivia Darles el saludo por esos mensajes y esos comentarios que dejan en el canal A los amigos que nos siguen en México También de igual manera, nuestro saludo para ellos Y decirles que estamos comprometidos a seguir emitiendo los videos que tanto le gustan a ustedes Y por la cual siempre se están suscribiendo al canal Agradecerles por eso Y desearles que todo vaya muy bien en estos próximos días, en estas próximas semanas Es cierto que la economía se va a poner un poco difícil en este año En todo el mundo Pero como siempre Nuestro ánimo y nuestro buen deseo Es que todo para nosotros y para todo el mundo lo vaya bien Entonces amigos No hay más que hablar No hay más que decir Aquí tienen el video de esta semana El video que corresponde a Las morenadas en Lima, Perú Muchas gracias Y un abrazo digital para todos ustedes 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 Y un abrazo digital para todos ustedes